Ahora me voy No me lo repitas Estoy recopriendo las cosas precisas Para irme a un hotel Llevo cada que era Llevo ahí en mi canita Un par de billetes Para volver Ahora me voy No me lo repitas Con quien he cansado De estar en mi mentira Puedo ser de pie Adquieres la bolsa Dejar otra bolsa Volvería a la espada De irme a la espada De irme a la espada Y el nido del verso Y yo me lo repitas Que vuelve a la espada Que vuelva al mar Nunca más De irme a la espada 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 Las cosas comunes Las cosas comunes Las vidas De irme a la espada 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 Nunca más ¡Gracias!